28 años en esto, 28 años haciendo que se produzca quinoa y procesándola, buscando la manera de procesarla de la mejor manera para que se pueda comer, barata. Y es lo que he estado haciendo por muchos años, 28 ya, voy por 29. ¿Y cuántos agricultores trabajas con...? A veces son 10, a veces son 12, a veces son 15, depende del año. No todos los años siembran los mismos, no todos los años se repiten los mismos. Por lo tanto, este año tengo a 6, he sacado de 6 o 7 agricultores, todavía me falta sacar de 3 más, 4 más. ¿Y cuánto campo usan para producir...? Ellos son de pedazos pequeños, a veces 1 hectárea, media hectárea, a veces se tiran un poco más y producen más. Hay diferentes tipos de semillas. ¿Y ya está viva esto? Esta brota. ¿Brota? Brota. ¿Qué brota? Vive. Ya. Se puede hacer brote. Se puede sembrar y... Se puede sembrar, pero la calidad de la semilla no es la misma. Ah, ok. Es decir, da una planta débil, da una planta que uno dice, ¿será quinguilla o será quinoa? Esa es la diferencia. Ok. ¿Y cuánto tiempo dura así? Yo tengo conocimiento de 6 años, 7 años, viva. ¿Y por qué no lo he hecho más? Por más nomás. No me he encontrado con ninguna que tenga más de esa edad mala. No le he seguido la pista tampoco. Porque en realidad, en la condición en que está, va a estar viva siempre. Porque no le van a entrar bichos. Ah, bueno. Porque algo de saponina contiene, adosada, no aderida. Y teóricamente la quinoa tiene una filma que es medio... Una cutícula amarga, que es la que yo le saco en seco. Ah, ok. Que es lo que en Bolivia y en Perú se lo hacen en seco primero, pero con máquinas que son muy poco eficientes. Sí. Y entonces... Así quiere ese filma. Queda demasiado. Entonces, en ese demasiado, lo que hacen es lavarla. Claro. Y al lavarla le están dando la partida de nacimiento. Cuando lo cocinan, tienen que sacar la espuma. Pero con este es más fácil. Con este es facilito. Cuando tú, con un par de enjuagues, ya chao. No hay drama. Y que es el valor nutricional también. 16% de proteína. 16% de proteína. No. Tiene todos los ácidos aminos. Los aminoácidos, claro. Ahí para eso está internet, que informa bastante. Bueno. Yo la consumo bastante, entonces sé que me da suficiente energía como para poderlo seguir haciendo. Sí, sí. Bueno, gracias para tu tiempo. Bien, pues. Tratándose de quina siempre hay tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.